Esta es una idea que trajo una vecina nuestra, Alejandra Graiev. Ella lo había visto y había vivido y había estudiado en Florencia muchos años. ¿Cuál era el mejor lugar donde poder tener un circuito de artes y que sobre todo viniesen retratistas? Casi todos son arquitectos, muchos vienen de Rosario y de Córdoba. Y bueno, y se generó este circuito que es el de la calle Eduardo Costa, frente a la estación Martínez, entre Albert y La Marca. Es un regalo que los vecinos se hacen a sí mismos, que una vecina lo trae, que ella se encarga del circuito de todos los retratistas que vienen. Y bueno, ¿por qué no disfrutarlo? Hasta hay gente que está parada con los autos esperando la barrera y disfruta de esto. Uno que toca, disfrutamos de la música. Y además es un lugar de encuentro entre el artista y el público. Y además es un lugar donde se pueden adquirir los retratos para aquellos que eso les interese, les cuadra. Me parece fantástico porque la gente no entra a las galerías de arte, ¿sabés? No entra a los museos. Entonces está en la calle y fíjate que la gente se para y pregunta. Y hay de todo, la realidad que hay de todo, hay para todos los gustos. Entonces es bueno. Y que la gente, si aparte nos ve dibujar, porque la gente cree que cuando uno hace un dibujo no sé dónde está, que cuesta muchísimo trabajo, pero es tan fácil hacerlo. Es tan fácil que a lo mejor, y sobre todo los niños, los niños se entusiasman mucho, ¿sabés? Y les encanta. Entonces es muy bueno. Siempre que uno se dibuja en la calle, primero que no tiene precio dibujar a plenar. Es fantástico. Y ver los personajes, dibujar la gente. Y el contacto, ya te digo, lo importante es que la gente mire, y los chicos, y vos sabés que si vos conseguís que uno se detenga, si uno, ya está, lo que hiciste sirvió. Y ni te cuento si un chico descubre lo fácil que es hacer una mancha. Porque ese tipo después puede crecer en sus futuros. Gracias, gracias por la movida a la municipalidad.